Música Bienvenidos a la cocina del pinche Váez, yo soy Luis Váez Y en este videito de la semana bien gastronómica acá Voy a prepararles un platillo muy mexicano por dos ¿Y por qué digo por dos? Porque les voy a preparar unos deliciosos tamales de chiles en hogada ¡Ay papel! Yo me estoy aventurando a esta doble mexicaneidad O sea, se los tamales y o sea, se los chiles en hogada ¡Ay bebés! Entonces vamos a degustar el 2x1 bien patriota ¡A huevo cabrones! Vamos a ver de qué manera nos salen La verdad es que les tengo que confesar algo Estoy solo, estoy solo y voy a hacer tamales de chiles en hogada solos Estoy loco, neta estoy loco, me voy a llevar todo el día Así que vámonos con los ingredientes para que sepan de qué les estoy hablando ¡Vámonos! Bueno, por acá tengo estos dos ingredientes para nuestra masa de tamales Vean, por acá está esta presentación que es de una marca que todos compramos Bueno, maseca Y que es especial para tamales Y por acá tengo una masa ya hecha Ya está esta lista para hacer tortillas, para hacer lo que ustedes quieran La hice aproximadamente hace como dos horas Porque la dejé reposando bastante ratito Y la amasé con fondo de pollo Con caldo de pollo del que, de ese que sobra cuando coces el pollo y no lo vas a utilizar Nunca lo tiren, guárdenlo porque les funciona para estas delicias No le añadí sal porque ahorita les voy a añadir sal ya cuando estén en conjunto Y las voy a estar amasando Y las voy a estar amasando con su respectivo caldito de pollo y manteca de puerco Oink Vamos a poner nuestra masa ya lista de tortillas Directamente en el bowl Vamos a hacer como... Vamos a hacer un hoyito O sea, ahí le aplastan Un hoyito así Porque dentro vamos a colocar Este seco que tenemos por acá Vale, lo vamos a combinar Y empezamos a mezclar Si van a estar solos les recomiendo que tengan una cucharita a la mano Para que agarren la manteca de puerco Porque si no van a ensuciar todo y va a ser un desmadre Así que vamos a ir alternando Vamos a echarle un poquito de Su respectivo caldito de pollo Para que te vaya agarrando una consistencia Y vamos a ir alternando con la manteca de puerco Y listo Después de hacer mi desmadre acá un poquito Ahora te voy a limpiar Vean Así es como tiene que quedar nuestra masa para tamales No es una masa sólida En realidad es como más untable Sería la palabra Solamente le falta darle un toquecillo de sal Ya depende del gusto de ustedes Si les gusta la masa salada Pues adelante Solamente pues ahí la retención de líquidos Ahí se las encargo, ¿verdad? Pero pues Pues vamos a ponerle A ver qué pedo Nuestra mazorca ya está lista Vamos a cubrirla con un trapito lo que tenga La dejamos acá de lado Ya casi tiro el micro Bueno Una vez que tenemos nuestra masa lista Nos vamos al siguiente paso Que es el relleno El relleno que se usa para el chile nogada Para rellenar el chile, ¿verdad? Este relleno que es más pegado hacia lo dulce Que a lo salado Por ahí lleva unos toquecillos de sal Para resaltar el sabor Pero bueno, vamos a ir haciéndolo paso a pasito Suave, suavecito, ¿vale? Por acá tengo algunas frutillas picadas Ya lo vieron en la lista de ingredientes Hay un tema importante con las nueces Esas son nueces normales Porque pobre, ¿verdad? Porque confinamiento Porque no hay chamba Pero miren Son nueces normales Y están remojándose en leche de paca Lo importante de esta leche Es que según esto Bueno, no según esto Así pasa a las nueces de castilla Que son las que originalmente Se tendrían que utilizar para la nogada Les da un color más blanco Y logra que la nogada sea muy blanca Así muy bonita Como tiene que ser Y estas nueces Que son las normales Pues como su cáscara es Un poquito más fuerte Pues por ahí a lo mejor Se ve un poquito más cafezosa Esta nogada O tiene unos puntitos de cáscara de nuez Y no queda perfecta Pero va a quedar deliciosa Y aparte se van a ahorrar Mucho dinero Porque las nueces de castilla Neto están muy caras O sea, neta están muy 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 caras También me faltan por acá Piñones Pero los piñones están peor de caros O sea Que chingados Ahora entiendo Por qué el precio de los chiles en nogada Por qué es tan elevado ¿Saben? Porque neta Tiene ingredientes Si están bien hechos Si están hechos Si están hechos Como realmente tienen que ser El precio lo vale Pero hay lugares Donde lo hacen Con ingredientes baratones Y se aprovechan Porque en todas partes Está caro Y ahí nos quieren ver La cara de estúpidos Pero si se da cuenta uno Se da cuenta Cuando la nogada Tiene peso así Que no se Desparrama Y nada más Mancha el chile Y se ve bien feo Seguramente ya les tocó Probar alguno así Otros que Quedarán en sus recuerdos De por vida Yo tengo el mío La neta El mi chile El chile pues En nogada Y es esto ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Tenemos acá la combinación De carne De res Y de cerdo La de cerdo siempre Tiende a ser más blanca Y yo solamente compré 250 y 250 gramos Lo ideal es que pongan La misma cantidad de ambas Y pues solamente son Pues es medio kilo de carne No pretendo hacer mucho Ya si ustedes quieren Seguir las cantidades Que yo hice en el video Pues adelante Ya veremos al final Cuantos tamales me sale También para que ustedes sepan Si quieren hacer esa cantidad O si quieren hacer la mitad Pues hagan la mitad De los ingredientes O el doble Ahí ustedes deciden Cómo está la tragazón ¿Verdad? Estas pasas También les puse algo especial Llevan dos horas O pasadito de dos horas Remojándose en ron ¡Ay papá! Por si no te gusta El sabor de las pasas Esta es una excelente opción O ponle tequila A lo mejor Y ya probándolo Con el sabor del tequila Recuerda que El calor Mata todo el alcohol Y solamente Queda con el saborcillo ¿Verdad? Y por acá tenemos Unas almendras Tienen que ser peladas Para que la nogada Sea más blanca Entre más blanca Mejor Y estas las puse A remojar en agua caliente Como por Máximo 20 minutitos Para que se le remojara La cáscara Y se la pudieran quitar Más fácilmente Vean Deje esta Para tenerla aquí Como ejemplo Así ¡Tarán! ¡Listo! ¡Órale! Vamos a utilizar Dos jitomates Solamente lo vamos a licuar Nada más Unas pulsaciones En la licuadora Para vertérselo A la carne Una vez Que yo se los indique ¿Vale? Empecé Voy a colocar Un poco de aceite De ajo Que lo compré En una tienda Naturista Por si ustedes Quieren comprar Aceites más Naturales Espero que sean Naturales Y no me estén Miendo la cara De estúpido Colocamos nuestra Cebolla Y nuestro ajo Picado Cuando nuestra cebolla Este transparente Vamos a agregar Nuestra carne De res Y nuestra carne De cerdo Por una vez Que la carne Ya cambió De color Vamos a verter Nuestros dos jitomates Que ya licuamos Previamente Ay bebé Y atención Junto con esto Vamos a agregar Nuestro plátano macho Que yo Piqué la mitad De uno Porque El plátano macho Corre riesgo Salte De saber a crudo ¿Saben? Y pues queremos Que haga ese Dulsor De lo caliente Llegó el momento De agregarle Nuestras pasitas Bañadas en ron Hay que estar cubriendo Cada que tengamos Oportunidad Para que todos Los sabores Se junten Y aparte Que se guarde Un poco más El calor Llegó el momento De agregar Nuestra pera Nuestro durazno Y nuestra manzana Golden Y unas almendras Picadas ¿Por qué no? Ahí están Vamos a dejarle Un poco Para que la fruta Se deshidrate Y se vuelva Un poco más Pequeña Para eso Vamos a volver A tapar Nuestro sartén Mientras nuestro guiso Está Vámonos Con los chiles Estos chiles Ya pasaron Por el fuego Directo O lo pueden poner En el comal Hasta que esté Como entre El 80 A 85% Quemaditos De la cáscara Inmediatamente Lo meten En una bolsa Para que se pongan A sudar Durante unos 15 minutos Para después Ya saben ustedes Cuál es el proceso Nada más Pasarle un cuchillito Y quitarle Toda la cascarita Que ya está quemada Va Este chile Lo vamos a ocupar Dentro de nuestros tamales Vamos a ver De qué manera Se lo colocamos O se lo integramos Y vean Ya le quitamos Las semillitas Y rescatamos La mayor cantidad Posible Y lo vamos A partir En tiras Lo colocamos Sal al gusto Una cucharadita De orégano Media cucharadita De nuez moscada Este es opcional Si ustedes quieren Una pizca De tomillo Una cucharadita De canela molida Y un cuarto De cucharadita De clavo molido Lo que Equivale Aproximadamente A tres clavos enteros Esto está oliendo De no mames Vean como las frutas Se van uniendo A la carne Uff Este relleno Ya es todo Papá Listo Pues ya tenemos Dos partes Tenemos la masa Tenemos el relleno Ahora lo que sigue Es mostrarles Como los voy a preparar Yo Yo lo que voy a utilizar Va a ser Esta simple olla Como no tengo Una vaporera Como tal Pues compre Esta rendejilla En el mercado Que cuesta Como 20 pesos Algo así Y yo se la coloco Con la parte de abajo Para que tenga agua Vale Para que tenga altura Y no toque con el agua Que va a ir en la parte de abajo Y otra cosilla Añadan una monedita De 50 centavos 10 centavos En la parte de abajo Para que les indique Cuando se esté ya Acabando el agua Y tenga que echarle otra vez Va a empezar a vibrar La moneda Cuando escuchen Ese ruidito Otra vez Echenle agüita Para que no se les vaya evaporando Ni se les vaya a quemar Nada Va De una vez voy a colocarle Una poca de agua Esta misma olla La voy a llenar Por la parte de abajo De estos bellos Trozos Pedacería De hoja de plátano Por otro lado Nuestra hoja de plátano Antes de embarrarle Y ponerle todo el desmadre Tenemos que pasarlo Directo por la flama Para que cambie de color Y se vuelva un poco más Elástica Más flexible Ven Porque miren Si ven Este Que no está O sea Hasta truena O sea Se termina quebrando Toda Y esta No Porque ya pasó Por el fuego Ustedes Pásenla sin miedo Cuando vean Que el color Va cambiando Y se va volviendo Más brilloso Esa parte Ya la van moviendo Hasta que quede Completamente Brillosa Y elástica Venga de ahí Pásenle 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 A los tamales Vean nada más Que delicia Ahí les va Pásenle 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 Y así es como tapamos nuestra olla Porque ya tenemos nuestros deliciosos tamales Oaxaqueños Sabrosos Calientitos Ya tenemos Nos salieron 13 Bueno me salieron Que más Pero 13 tamales de un tamaño choncho Que fácilmente podrían hacer dos tamales de uno Porque a mi me gustan las cosas chonchas Me gustan las cosas bien servidas Son tamales de esos que esperas en los restaurantes Cuando pides un tamal Que te lo sirvan así Un señor tamal No esos que son una embarradita nada más O le ponen una embarradita de salsa verde A salsa roja Aj hijos Como les cuesta embarrarle Tomen sus tamalitos de chelitos en hogar Papá Así directo y sin escala Sin saliva y todo Vamos a llevarlo a la estufa Tenemos que dejarlo aproximadamente Por una hora Vamos a dejarlo Y lo vamos a checar Cuando la hoja de plátano se despegue completamente de la masa Es que nuestro tamalusco ya está Y está listo Y dice Cómeme papá Vámonos a la estufa Y vamos acercando estas bellezas Porque ya vamos a hacer La famosa nogada Venga Tercera vuelta Venga Luis Baez Tú puedes Tú puedes Luis Baez Y así de sencillo Solamente vamos a agregar nuestras nueces Así junto con la leche Porque ahorita vamos a necesitar un poco de líquido Porque vamos a tener demasiada cremosidad Queremos que sea una masa Una masa ¡Me estoy volviendo loco! Queremos que sea una nogada Una mezcolanza espesa Que tenga acá forma Que no se despapalle como algunas Agregamos nuestras almendras ya sin cáscara ¿Y qué les parece si nos vamos a la licuadora? Para darles unas pulsaciones a estas bellezas Antes de agregarle los siguientes ingredientes ¿Cómo la ven? A esto le vamos a agregar Una barra completa Que equivale a 190 gramos De queso crema Vamos a agregárselo poco a poco ¿Va? Pedazo por pedazo Y por ahí se me atravesó en el refrigerador Un delicioso quesito de cabra ¡Ay papá! Esto va a saber delicioso Si ustedes no tienen queso de cabra Si quieren no lo compren Compran puro queso crema Y con eso lo hacen O con queso doble crema En el abarrote Eso en donde ustedes lo encuentren También les funciona muy bien ¿Ok? Una cosa de nada De queso de cabra A ver ¡Ay papá! Un poco de crema Para que esté un poco más líquida Para que tampoco esté acá tan Tan monstruosa De esta nogada Si ustedes no tienen crema Pueden agregarle un chorritito de leche Y le van midiendo Tampoco se van a ir de paso Y que les quede echa agua Como horchata Una pizca de sal Y sí Claro que sí La nogada Sí lleva azúcar ¡Ay papá! Pero vamos a ponerle poquita Vamos a ponerle así Una cucharadita cafetera Hay personas que le ponen Dos cucharadas O tres cucharadas A su café Así que no les va a hacer Nada de daño Oigan Pues ya está la nogada Y la verdad es que sabe Riquísima Nada más queda esperar A que salgan los tamales Que les queda como unos Creo que unos 35 minutos 40 minutos Para ponerlos acá Frente de ustedes Para que vean Que bellos quedaron Y ponerle ahí La bonita creatividad ¿Verdad? Así que ahorita Regresamos Vean nada más esto Que ya está más que listo ¿Eh? ¡Ay papá! Pues los tamales Al parecer ya están ¿Qué les parece Si los checamos Para ver si ya están Al 100% Ya los dejé una hora Y los dejé reposando Como 25 minutos Ya que le apagué Ahí a la estufa Así que Vamos a checarlos O sea Quedó perfecta La forma No mames Qué delicia Ay bebé Ahora ¿Qué es lo que sigue? Vamos a ponerle La respectiva Jotería ¡Claro que sí! Y listo Aquí está Nuestro delicioso Tamal de chile En nogada ¡Ay papá! Vean nada más Qué delicioso Se ve súper rico Vean Esta cosa Chavocha De tamal Dos platillos mexicanos En uno bebé ¡Ay! No puede ser Qué cosa tan rica Se ve delicioso La nogada quedó así Perfecta Así perfecta Tal como la quería Con el espesor Que la quería Así que Aquí está Nuestro delicioso Tamal de chile En nogada Reto de cocina Cumplido Y seguramente Delicioso Está delicioso Porque yo probé Todo por aparte Así que El sabor De esto en conjunto Va a ser Una bomba En el paladar Tienen que hacerlo Neto Tienen que hacerlo Pero bueno Hasta acá llegó Este videíto Espero que se hayan divertido Conmigo Espero que hayan aprendido Algo nuevo de cocina Soy el pinche F Baez Y les mando Un besazo Lleno De buena vibra Adiós Mua Tamale Mua ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!